Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien Esta imagen no tiene nada que ver con el video Simplemente que no me quiero mostrar hoy Quiero mostrarles el set de straps que me acabo de llegar hoy De el UTA Premium SIG 2 Entonces vamos a abrirlo Bueno, en realidad ya yo abrí la caja Y venía mucho papel Con más papel Que en realidad el producto Aquí está la cajita Es una cajita muy linda, muy mona Liana ¡Qué lindo! Y Toki, Masa, Natsuki, Tokiya, Ren, Shio Ay, Camus, Fessy, Tuei, Reiji, Kamaru y Nanami Esta es la cajita No la abrí De otra Premium SIG version Voy a proceder a abrirla No la quiero dañar, mejor la abro con esta Listo Y aquí están unos 12 11, perdón 11 straps Esta es la bolsita donde viene Que está muy bonita Está muy bonita No la quiero abrir Si, todas son iguales Todas las bolsitas son iguales Bueno Empezamos de principio Veamos ¿Quién tenemos Primero? Voy a ir colocando Aquí A un ladito ¡Natsuki! Miren ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Oh! Lo siento Aquí están Es que Está muy bonito ¡Oh my God! Esta bolsa viene Súper sellada De todos lados Necesito abrirla Miren Está muy hermoso ¡Qué hermoso! Bueno ¡Chao! Disculpen a demora Pero Tratar de abrirla Lo más rápido que pueda Si no, creo que Me tocará editar video ¡Toki! Tan, 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 tan Tan, tan ¡Toki! ¡Eh! ¡Qué lindo Toki! ¡Miren! ¡Toki! ¡Toki ya! ¡Toki ya! Está muy lindo Está muy lindo Toki Están muy, muy, muy Bonitos Estos extras Desde que los virus Quería comprar Y se me dio la oportunidad Están todos muy lindos ¡Toki ya! ¡Toki ya! ¡Toki ya! ¿Quién vendrá ahora? ¡Ay! ¡Miren! ¡Qué hermoso! Estos straps son muy, muy, muy bonitos De vinos De vinos A ir colocándolos Aquí Tan, tan, tan En orden En el cual llegaron El siguiente es Tan, tan, tan Adivinen Adivinen ¿Quién será el siguiente? ¡Ren! ¡Au! ¡Ah! ¡Ren! ¡Ay! Es que todos son muy lindos ¡Miren! ¡Miren! ¡Ren! Están muy hermosos La verdad Estoy muy feliz Porque están muy, 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 muy Muy, muy lindos Tan, tan, tan ¡Ren! 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 Este era el uno de los que me estaba esperando ¡Miren! Este era Este era El que más se estaba esperando ¡Mirenlo! Muy hermoso Adivinen Este Y obviamente el de masa Mi scarish favorito Era de los que más estaba esperando ¡Uy! Lo siento Camions Aquí está Camions Muy lindo Muy, 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 muy Muy, muy Muy bello ¡Tum, tum! Ahora Ya no tengo lugar donde colocar Lo voy a colocar debajo ¡Ren! ¡Ren! Todos están muy lindos Todos 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 Están muy bellos Los amé Los amaré Por siempre ¡Ren! 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 Y toqui, y toqui. Aquí. Faltan un, dos, cuatro. No ha salido masa. Mi esposo masa. No sé dónde está. Yo. ¿Y masa para cuándo? ¿Masa para cuándo? Yo. Miren, qué lindo. Yo. ¿Quién más? Nanami. Nanami también estaba muy bonita. A pesar de que el personaje de Nanami no es que me guste. Mucho. Pero el extract de Nanami sí está muy bonito. Muy, muy bonito. A ver. A rodar un poquito la cámara. Ups. Me faltan dos. Ay, se me rompió. Ay, la primera vez que se me rompe. Ay, al fin. Me juzgando. Con ustedes. Masa. Mira, uno lo que estaba esperando. Miren. Hermoso. Masa. Qué lindo. Masa, masa. Masa muy bello. Bello, bello. Y me falta uno que debe ser el de... Ñam, 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 ñam. ¿Qué falta? Cecile. El jugando de Jane. Cecile también era uno de los que más estaba esperando. Porque está muy lindo. Su extract desde que lo vi. Dije, ay, que es una ternura. Y me mató. Sí, es muy lindo. Miren. Es decir, está muy, 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 muy lindo también. Miren, ¿no? Están muy lindos todos. Están en el orden en el que llegaron. Están muy bonitos. Todos. Los amé. Los amé mucho. Pero los que más me gustaron. Fueron el de Reiji. El de Masato, obviamente. El de Cecile. El de Sion. Uy, lo siento. Se cayó uno. Y el de... Camus también. Muy bonito. Pero los que más me gustaron. Fueron el de Masato. Cecile y Reiji. Todos, todos. Están muy, 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 muy. Muy lindos. Esta es su cajita. Espero que les haya gustado este review. Hasta pronto. Bye, bye. 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 Gracias.